En esta primera audición ante el público asistente y el curado calificador han seleccionado un bambuco obra de León Cardona que lleva como título La Mecora El amor no acaba, vals obra del maestro Héctor Ochoa Representando al departamento del Tolima, con ustedes el trío Bossa Nova Recordamos que entre el dueto ganador, el trío ganador y la cantante solista o cantante solista ganador se entrega un premio adicional que corresponde a un millón de pesos en efectivo y es el gran mangostino de oro, es decir, el que cataloga al ganador de ganadores Ese es uno de los premios más codiciados por nuestros participantes y pues eso también es lo que reúne las cualidades interpretativas de quienes quedan clasificados en el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro y por qué se convierte este en un escenario deseado por los participantes para que aparezca en sus hojas de vida y para nosotros es sumamente importante hacer parte de su proyecto artístico Bossa Nova de la ciudad de Ibagué Ese aplauso bien fuerte para ellos Café caldito sembrado ¡Curre el sudor de mi frente! Tu corazón de rubi, tu corazón de rubi, se lo beberá otra gente Yo esperé Yo esperé Yo esperé Yo esperé No es un buen momento Y di color a sus granos Y al fin solo me quedé Y al fin solo me quedé Con el sudor de mis manos Y en eso me la mejora, todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora Un sordito de café Yo esperé su nacimiento, y di color a sus granos Y al fin solo me quedé, y al fin solo me quedé Con el sudor de mis manos Y en eso me la mejora Todo fue lo que gané Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora Un sordito de café Y ahora mi boca implora, y ahora mi boca implora Y ahora mi boca implora de mis horas felices, alivio que calma mi dolor, consuelo cuando me siento triste, amada incomparable en mis noches de amor. Los años van pasando y tu cariño conserva la fragancia y el sabor, aun tiemblo así en mis brazos de acaricio, ya ves que no se acaba con el tiempo el amor. Ese beso que me das calamañada, el que dice no te vayas todavía, pero sabes que el trabajo me reclama, que quisiera estar contigo todo el día, al regreso por las noches tu me esperas, con un beso y una frase siempre nueva. Y vuelve a renacer, de nuevo la pasión, quien dijo que se acaba, el verdadero amor. ¡Suscríbete al canal! Ese beso que me das calamañada, el que dice no te vayas todavía, Pero sabes que el trabajo me reclama, que quisiera estar contigo todo el día. ¡Suscríbete al canal! Y vuelve a renacer, de nuevo la pasión, quien dijo que se acaba, el verdadero amor. ¡Suscríbete al canal! Y vuelve a renacer, de nuevo la pasión, quien dijo que se acaba, el verdadero amor. ¡Gracias! 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 Desde la ciudad de Bogotá recibimos en el escenario a Opio Trio. Opio Trio. Una agrupación colombo-ecuatoriana integrada por Júber Osvaldo Conde Lozada en la primera voz y guitarra marcante. Joel Moisés León Figueroa segunda voz y bajo eléctrico. Y en la tercera voz y requinto guitarra Brian José Gómez Narváez. En su repertorio para esta primera presentación nos van a interpretar Popurrí de Julio Jaramillo. Reminiscencias, no me toquen ese vals y te esperaré. Luis Ángel Aguirre, José Sánchez y Julio Jaramillo. Su segunda interpretación Pasillo de Miguel Ángel Casares Viteri Lamparilla. Fuerte ese aplauso para Opio Trio. Le recordamos a todos los participantes que mañana a las 8 a.m. en el Centro Cultural Corarte a un costado de las ruinas de Santa Lucía serán las audiciones privadas ante el jurado calificador. Con ustedes, Opio Trio. Amado. Amar, es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad Mi alma vagabunda se fundió en la maturía Como ella no se funde cuando lo besa el sol Por eso que otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos, mi destino fatal Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Que bien se está solito, que bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos Por ti quiero engañarme Y yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Te despegaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te despegaré Te despegaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte Es mi visión Es mi visión Te despegaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te despegaré Y serás Mi gran amor Amor ¡Gracias! Amor Amor Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentro alivio En su dolor profundo Grato es llorar Cuando afligida el alma No encuentro alivio En su dolor profundo Son las lágrimas Jugos misteriosos Para calmar Las penas de este mundo Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso aceite de mis lágrimas Yo ablandaré El rigor del cruel destino Lamparilla ardiente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Con el profuso aceite de mis lágrimas Con el profuso aceite de mis lágrimas No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Bien fuerte ese aplauso para ellos Fuerte ese aplauso A todos ustedes muchísimas gracias Por acompañarnos a los integrantes del curado calificador No olviden que mañana a las 10 de la mañana Se la cita en este mismo escenario En el mangostinito de oro Señoras y señores en nombre de la Corporación Cultural Corarte De todo el equipo técnico artístico De todo el equipo organizador Del Festival Nacional de Música Mangocino de Oro Queremos decirles gracias Por estar con nosotros En esta primera ronda eliminatoria Nos encontramos mañana Para seguir disfrutando Y para seguir diciendo Que estamos aquí En el Mangocino de Oro 2019 Feliz noche Bueno ya día para todos Gracias 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 Eres mi princesita linda Mariquiteña Con hermosos ojos Y la hermosa onda Resalta Gracias como si fueras dimeña Y eres tan pica Pertiente Como el radio solar No podré dejar de quererte con ardor Tú no sabes cómo despiertas mi pasión Y si tú no quieres mirarme con amor Tus divinos ojos serán mi perdición Música 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 Eres mi princesita linda Mariquiteña Con hermosos ojos Y la hermosa onda Resalta Tus gracias como si fueras dimeña Y eres tan pica Pertiente Como el radio solar Música No podré dejar de quererte con ardor Tú no sabes cómo despiertas mi pasión Y si tú no quieres mirarme con amor Tus divinos ojos serán mi perdición Música 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 ¡Gracias! 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 No podré dejar de quererte con ardor, tú no sabes cómo despiertas mi pasión, Y si tú no quieres mirarme con amor, tus divinos ojos serán mi perdición. Y si tú no quieres mirarme con amor, tus divinos ojos serán mi perdición. Y eres como si fueras limeña, y eres tan picante ardiente cual rayos olas. No podré dejar de quererte con ardor, tú no sabes cómo despiertas mi pasión. Y si tú no quieres mirarme con amor, tus divinos ojos serán mi perdición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!